Creo que hay mayor incidencia en algunas vías rurales, como por ejemplo la carretera CA13, entre Progreso y Tela hay gran cantidad de accidentes ahí, igualmente en algunas carreteras del interior del país de departamentos como Olancho, como Lempira y el sector oriental del país donde hay una gran cantidad de motocicletas y accidentes entre motociclistas.